Los seres humanos pasan alrededor de un tercio de su vida durmiendo, y eso es genial. A Emily le encantaría pasar aún más tiempo de su vida en su acogedora cama. Se siente tan tranquila y cómoda cuando duerme. Pero algo constantemente intenta separarla de su sueño. Su teléfono. Hola. Hablar con alguien es lo último que quiere hacer por la mañana. Pero la voz al otro lado de la línea la despierta instantáneamente. Necesito ruido de la calle. Sí, jefe. Estoy atrapada en el tráfico. Es parachoques a parachoques. Estaré allí. Oye, ¿qué está pasando? Si te gusta dormir, puedes inventar excusas. ¿Conoces gente madrugadora? Conoce a Sue. La mañana es su momento favorito del día. Si se despierta temprano, puede hacer muchas cosas. La mejor forma de empezar el día es con un poco de ejercicio. Cuando tenga energía, puede comenzar a limpiar. Ahora algunas actividades para el alma y el autodesarrollo. ¡Qué libro tan maravilloso! ¿Y cómo puedes irte sin correr por la mañana? ¡Buen tiempo! ¿Eso es helado? ¡Vaya! Hay demasiada azúcar en esto. Sue le quita el helado a la velocidad de la luz. Ella siempre está pendiente de salvar personas de las caries. ¿Limpiar? ¿Por qué Emily haría eso? Sus cosas están por todo su apartamento. ¿Y qué? Me pongo los zapatos y salgo. No es bueno llegar tarde a una fiesta. Mi atuendo está listo. Lo único que queda es buscar zapatos. Tengo uno, pero ¿qué pasa con el otro? Parece que voy a llegar tarde después de todo. ¿Dónde está tu hermano? El juego ha comenzado. ¡Oh, mi calcetín! Yo también te he estado buscando. Pero ahora no. Se está desesperando. Pero afortunadamente, encuentro el zapato. ¿Cómo terminaste aquí? ¿Estás bromeando? La limpieza es sumamente importante. Por eso Sue pasa mucho tiempo limpiando. Y mientras ordena... Puede pensar en el menú saludable de toda la semana. La limpieza pasa rápido cuando estás pensando mucho. Todo lo que queda es comprobar si todo está limpio. Sue toma su lupa. ¿Qué es esto? Estas estúpidas bacterias otra vez. Sí, te estoy desalojando. ¿Cuándo te vas a mudar? Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para jugar. ¿Qué es mejor que un concurso en el centro comercial? Y el ganador recibe un premio en efectivo. Bueno, eso es interesante. Señorita, ¿le gustaría participar? ¿Beber una Coca-Cola rápido? ¡Por supuesto! Emily ha tenido ser durante mucho tiempo. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh, esta bebida es deliciosa! ¡Amo los refrescos! Los concursantes están codo a codo. ¿Quién va a ganar? Pero de repente, Emily toma la delantera. ¡Y es la ganadora! ¡Toma tu premio! ¡Oh, vaya! ¡Qué suerte! ¡Miren esto! ¡Soy la mejor! Y ahora también soy asquerosamente rica. Muchas intoxicaciones son causadas por agua en mal estado. Pero Sue no corre ningún peligro. Porque usa una receta especial para hacer su agua potable. El líquido debe congelarse primero. Luego lo hierves. Luego agítalo en una coctelera. ¡Ahora es perfecto! ¡Y el sabor! ¡Lástima que su amiga no lo supiera! Así que lo usó para regar las flores. Ojalá les guste la receta de Sue. A veces, Emily va a trabajar. Ahí es cuando comienza la verdadera batalla en la oficina. ¡Todos están listos para comenzar! ¡El juego está en marcha! ¿Quién será la primera persona en pasar el puesto de control? Se está poniendo serio. Pero de repente... ¿Qué estás haciendo? El jefe se acerca sigilosamente. ¡Oh, oh! ¡Hagamos que parezca que estamos trabajando! Bueno, no es la primera vez. ¡Oh, me salí con la mía! ¡Bien hecho! Al final del día puedes darme tu informe completo. Pero todavía hay mucho tiempo. Por lo que la oficina tiene tiempo para jugar un poco más. Entonces, ¿quién va a ganar? Incluso los fanáticos de la salud a veces disfrutan de las fiestas. Sue tiene a todos sus amigos aquí. Y esta es una gran oportunidad para enseñarles una lección o dos. Voy a hablar un poco sobre las ventajas de un estilo de vida saludable. Para empezar, es posible que desees reemplazar tu refresco con una manzana. ¿Qué? ¿Una lección? Las amigas no habían acordado eso. Es hora de salir de aquí. ¿Dónde dijiste que estaba tu baño? Solo hasta quedarán los amigos más fuertes. Da miedo pensar cuánto van a aprender hoy. Siempre es una fiesta si Emily aparece. Los amigos de Emily se enteraron de eso hace mucho tiempo. Oye, ¿no me esperabas? De ninguna manera. Siempre está contenta de recibir invitados y los invita a su mes en cualquier momento. No es el más lujoso, pero sí el más sabroso. Papas fritas, soda. La comida chatarra es la mejor comida. Emily es asombrosa. Pasa la comida. Para evitar levantarse, Emily usa un guante de cocina. ¿Quién iba a imaginar que podían recoger papas fritas tan fácilmente? Ella dejó caer su teléfono de nuevo. Otro problema tonto. ¿Para qué es la cinta adhesiva? Emily se limita a pegar el teléfono a su mano. ¡Guau, funciona! Ya, Emily es una maestra de los trucos para perezosos. Con su estilo de vida, no hay otra manera. Cuando no están limpiando, las chicas buenas posan su tiempo en la cocina. ¿Hay tantos ingredientes frescos y sabrosos? El batido definitivamente estará delicioso. ¡Oh, qué es eso! ¿Cómo termino el helado en la cocina de Sue? ¿Y se ve tan bien? No he comido nada poco saludable este mes. Lo que significa que puedo darme un gusto. Unas cuantas bolas de helado no arruinarán el batido. Tampoco unos trozos de chocolate. Para equilibrarlo, puedes agregar un poco de lechuga y espinacas a la receta. ¡Uf! La bebida está lista. ¡Mmm! ¿Qué obtuvimos? Vaya, en realidad es sabroso. Quiero beber esto todos los días. Pero por supuesto, Sue sabe cómo controlarse y ni siquiera se servirá de más. La televisión es mala. Incluso las chicas malas lo saben. Tantas malas noticias. Es bueno que Emily tenga suficientes vibras positivas para todos. Ven aquí, mi pequeño. ¿Cómo puedes prescindir de la comida chatarra en esta situación? Es la única esperanza de la humanidad. ¿Cómo me hice feliz? Y cuanto más comes, más feliz eres. Vaya, eso me hizo feliz. Voy a explotar. Correr es vida. Sue ha amado correr durante años. Oh, y esa es la tienda que estaba buscando. Esa es la ventaja de ser corredor. Pero no todo el mundo ama el ejercicio como lo hace Sue. ¿Dónde está Emily? Esta joven ha estado esperando a su novia. Por fin, ella está aquí. Podemos irnos a nuestra cita. Pero espera, ¿por qué llamaste un taxi? ¿Es realmente tan difícil caminar unos metros? Oh, estoy cansada. Parece que el novio tiene muchas cosas que aprender sobre su novia. ¿Sobrevivir a la relación a la pereza de Emily? ¿Te gustó nuestro video nuevo? ¿Crees que eres súper saludable o un poco vago? ¡Dinos en los comentarios! Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte más historias divertidas en Troom Troom.